Bueno, señores, hoy evidentemente que tenemos que comentar brevemente la decisión de ayer de Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo de 1,8 dólares a 28 dólares, es decir, medio peto. Es un salario que representa, por cierto, el 10 por ciento o la décima parte del salario que se paga en Colombia, por decirles alguna cosa impensable, cuando durante tanto tiempo era distinta la cosa, ¿no? Como diría la canción, ¿cómo han cambiado las cosas? Bueno, también las bendiciones del Padre Celestial a todos. Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana, a todos los amigos que nos siguen, a la gente de Chile, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Curacao, de Panamá, de Colombia. Y saludos a Carlos Uzcategui, el Miura y también a Jervi Medina y en Perú, a Randy, también nuestro amigo Randy en Chile y a tanta gente que nos oye aquí dentro de los Estados Unidos, en Texas, por supuesto, en Florida y en Ohio. Ahí está la amiga Miriam Ateche. Fíjense entonces cómo Maduro quiere hacer una fiesta o que le agradezcamos que aumentó el salario mínimo. Además de que todas las empresas públicas, todas las empresas privadas están pagando sobre la base de los 100 dólares, muchas, no voy a decir que todas, 100, 150. Ahora, yo no sé, de verdad no sé, yo no sé qué tendrá en la cabeza, Nicolás. Imagino, imagino. Eso es que, insisto, yo siempre lo digo, bruto no es, culto no lo es, pero bruto no lo es. Esa capacidad de, o sea, yo creo que una persona que se mantenga tantos años en el poder no puede ser bruto, sobre todo con una mala gestión, sobre todo con el desastre. Porque si me dijeran que el tipo se mantiene en el poder porque Venezuela es una tacita de oro, chévere, pero no es así. Algunos payasos que a veces escriben, vente para Venezuela, aquí todo está bien, aquí no se nos van así, todo está bien. Y todos los días venezolanos huyen ahora por la selva del Darién, donde solamente se iban los haitianos, que es un pueblo absolutamente de condiciones miserables de vida. Y entonces, ¿cómo me van a decir a mí que Venezuela está bien? Por Dios, ¿acaso yo no tengo familia? Yo no hablo con gente de Venezuela, como siempre les digo yo, mi cuerpo físico está acá, pero mi mente no sale de allá. Además, gracias a Dios, he ido rescatando todos los grupos. Yo estaba más o menos en unos 100, 150 chats de distintas situaciones, algunos más opositores, otros menos opositores. E incluso una vez me metieron hasta en un grupo chavita, pero a lo que se dieron cuenta me sacaron, porque me interesa escuchar a la gente, oírla. Entonces, imagínese usted creer, dar como una hazaña. Yo le preguntaría a Nicolás, ¿por qué no hace un análisis empático y se pone usted ese salario mínimo y va al supermercado? Va al abasto de la esquina, va donde el portugués o donde el chino a comprar. ¿Qué compras con 28 dólares? Puedes comprar para un día, quizás para dos, quizás para tres o cuatro, pero para un mes. O se come una solamente una vez. Entonces me da risa porque el aumento del salario mínimo en Venezuela no supone aumento de la calidad de vida. Para nada. Es una tragedia, es una burla al venezolano. Es una burla, pero además déjenme decirles algo, porque se lo he dicho a veces a mi amigo Carlos Petit, es que si el salario mínimo lo ponen en mil dólares, tampoco se resuelve la situación de Venezuela. Porque el problema es el modelo, el modelo Castro comunista, el modelo económico que impera en Venezuela. Si colocan el salario mínimo en mil dólares, los productos aumentan más del mil por ciento. ¿Qué ha pasado? Ya anunciado el aumento del salario mínimo, ya los productos subieron. ¿Y cómo lo impide? Porque cuesta mucho producir en Venezuela, amén de que no se consiga la materia prima, amén de que el mercado está restringido porque no hay gasolina, hacer delivery en Venezuela es en bicicleta con la inseguridad o en moto. Poco lo harán en carro porque la gasolina no hay, no hay agua tampoco. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ese salario mínimo puede alcanzar? ¿Cómo puede mejorar la economía de Venezuela? Cambiando el modelo. Además de que no solamente cuesta producir la extorsión. Ese es el nuevo modelo que tienen los productores agropecuarios y los productores comerciantes empresarios. Y de remate ahora hay grupos de invasores disfrazados de campesinos extorsionando, sometiendo a los campesinos, a los productores, a cobro de vacunas, a invasión de tierra, el remate. Bueno, y el remate que le va a venir a Venezuela cuando el mayor fertilizante, el mayor creador de fertilizantes, fabricante de fertilizantes en el mundo, como son Rusia y Ucrania, están en guerra. Entonces, pero tú no te alegras por nada. Sí, 28 dólares, 28 dólares en Estados Unidos. Tú te lo ganas, pero es un país desarrollado y lo entiendo. Te lo puedes ganar en dos horas, tres horas en un día. Aunque no tienes otros beneficios, pero qué beneficio tienes en Venezuela? Ya es obsoleto. ¿Quién va a buscar una liquidación? Imagínense los que dimos clases en la universidad cuando íbamos a buscar la liquidación. Más gastábamos en gasolina que lo que nos iba a costar los que trabajaban en PDVSA. Así son las cosas. El salario mínimo, pues no representa aumento de la calidad de vida. Si los grandes líderes de la dictadura, del régimen y de la oposición también llevémoslos a 28 dólares para que sientan lo que siente el pueblo de aquí. Así de grave está la cosa.